¿Estás listo para jugar al FIFA conmigo, Jesús? Estoy listo, ya estaba nervioso, estoy nervioso, no me vas a pegar una perla, eh. Yo soy el que está nervioso. No que nada, vamos a ver si te puedo meter un gol con tu propia carta de FIFA, ¿verdad? Estaría bien, eh. Está ahí en el red. ¿Qué fuerza tiene? A ver, a ver. Uh-oh. Uh-oh. Uh-oh, aquí viene Hugo. Nada. Bono, la portería. Una pregunta que sí te quería preguntar, Tecatito, en este partido es, ¿cómo salió el nombre Tecatito? El nombre Tecatito salió de, cuando estaba en Monterrey, ya ves que Monterrey, la cervecería que patrocina es, es la Tecate. Uh-oh, mira cómo un pase. Ese pase fue genial. Uh-oh. Ah, no, casi. Como soy Corona, eh, pues llegó una vez el presidente con el entrenador y entre broma y broma me dijeron, no te vamos a decir Coronita, te vamos a decir Tecatito. Y se quedó al final, se quedó así.